Bueno, ya podemos dar inicio a la charla del día de hoy. Muy bien, entonces estamos haciendo lo más digital posible. Diego desde Colombia y yo desde Santiago. Diego está manejando mi presentación en Colombia, entonces ustedes me van a oír pedirle a Diego algún tipo de acción, entonces, porque hoy en día todo se puede hacer de alguna forma remota. Entonces, Diego, si quieres poner el primer slide, por favor. Gracias, perfecto. Bueno, como les mencionaban, yo en este momento estoy ligado de la oficina de Macán aquí en Santiago de Chile desde el principio de este año y Diego y el ministerio me invitaron a tener esta conversación con ustedes y contarles un poquito de, hablar un poquito de las ideas. Pero las ideas generalmente es una palabra que nosotros usamos mucho, pero que a veces no dimensionamos lo difícil que es vender una idea. O qué pasa desde la génesis de una idea hasta cuando una idea se realiza, se ejecuta y llega a la cabeza y los ojos y el corazón de las personas. Entonces quería arrancar con este videíto. Y si puedes ponerle play al video, Diego, por favor. ¿Nos está oyendo? ¿Todos están oyendo? Yo no estoy oyendo. No, en este momento no se escucha. Voy a verificar. Bueno, si quieres ponle play y yo voy contándoles un poquito. No pasa nada. Este video que están viendo es del amanecer del 30 de octubre de 1974 en Kinshasa, Zaire. Kinshasa, Zaire y Kinshasa, digamos que era la capital de Zaire en ese momento. Zaire en este momento es lo que conocemos como la República Democrática del Congo. Pero uno diría, esta pelea era entre Mohamed Ali y George Foreman. Se paró el video. Y uno piensa, pero una pelea entre Mohamed Ali y George Foreman en Kinshasa, Zaire. En 1974, la pelea por el campeonato o el título de los pesos pesados de la Federación Mundial de Boxeo. Probablemente el evento deportivo más importante del año. En Kinshasa, Zaire, a las 4 de la mañana. Bueno, esta pelea como tal la denominaron The Rumble in the Jungle. Y realmente reunió una audiencia de más de medio millón de personas. Y para ese momento, digamos que fue considerado el evento deportivo más visto. Y con más audiencia del mundo. Pero lo interesante de esta anécdota que les estoy mostrando, más allá del resultado de la pelea en la cual Ali ganó por knockout en el octavo asalto, fue cómo logró una persona tener una idea de decir, hagamos la pelea del campeonato mundial de los pesos pesados en África, en Kinshasa, a las 4 de la mañana, porque a las 4 de la mañana era el momento en que, era el momento de más audiencia en Estados Unidos por cambio de horario, con una asistencia al Estadio Nacional de más de 60.000 personas en el Estadio Nacional de Kinshasa, con la Fania All Stars tocando antes de la pelea como el show de inauguración de la pelea. Bueno, esto fue hecho por una persona que tuvo una idea. Tuvo una idea y dijo, oiga, necesitamos hacer el evento deportivo más grande del mundo este año. Pero para hacerlo, queremos hacer lo que realmente llame la atención. Y tenía que convencer a Ali y convencer a Forman. Consiguió los dineros desde dos puntos diferentes, 5 millones de dólares a cada uno, que para el 74 era un despropósito. Todavía sigue siendo un despropósito, pero aseguró 5 millones de dólares para cada uno de los peleadores. Le aseguró a Mombato, en ese momento el dictador de Zaire, que esto le daría protagonismo a su país en la escena mundial y logró que se hiciera una pelea de estas dimensiones en un país africano que todavía estaba bajo una dictadura y logró que todas las cadenas de televisión norteamericanas estuvieran ahí presenciando este evento tan importante que fue considerado el evento deportivo más importante del año. Una idea, fue una idea. Pero lo más importante de esa idea fue que alguien lo logró vender. De hecho, en el video que sigue, hay un comentarista deportivo que dice ¿Cómo alguien es capaz de convencer a tantos elementos o a tantas personas dentro de un ecosistema? Imagínense lo que hay que hacer para armar una pelea de boxeo de estas dimensiones para que este evento se diera. Nació como una idea. Vamos a hacer, y nació con el nombre Rumble in the Jungle. Vamos a hacer que esto suceda. Vamos al siguiente slide en donde vemos al comentarista deportivo hablando un poquito del tema. ¡Va, v a ver! ¡Va a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Inclusive la socializamos y la socializamos en más espacios de los que pensamos. A veces llegamos y nos sentamos con un amigo a tomarnos un café o llegamos a la casa y nos acostamos con nuestra pareja en la cama antes de dormir y nos decimos, oye, mire, imagínate que se me ocurrió tal cosa. O con un amigo le dice uno, oiga, imagínese qué pasa si uno hace este tipo de cosas. Y recibimos retroalimentación porque la idea sigue viviendo todavía en un espacio y es en el corazón y en la cabeza. Todavía sigue siendo una idea no materializada, una idea que no ha visto la luz. Pero finalmente, después de todo lo que hacemos, el ejercicio, tenemos esa idea. Sentimos que tenemos algo que puede ayudar, algo que puede cumplir con ese objetivo a partir de una idea. Y ahí, lo que nos tenemos que preguntar es cómo la vamos a vender. ¿Por qué? Este paso es muy importante. Porque cuando a veces nos vamos a vender las ideas, no hemos considerado esto. Y hay muchas cosas que tenemos que considerar en este paso. Y esto nos va a ayudar, si nosotros nos detenemos por un segundo y quitamos un poquito la euforia de esa idea, la emoción de tenerla, la emoción de verla realizada, la emoción de que vea la luz del día, y nos devolvemos un paso y nos detenemos un segundo a pensar cómo la vamos a vender, las posibilidades de éxito o las posibilidades de que esa idea vea la luz son mucho más altas. Entonces, cuando nos preguntamos ahora cómo la vamos a vender, dale, dale Diego, por favor. Necesitamos empezar bien. Aquí hablamos del brief y básicamente el brief se reduce. Es una palabra técnica que utilizamos nosotros como para hablar de qué es lo que queremos lograr con la idea, qué es lo que la idea tiene que conseguir, qué es lo que necesitamos hacer con esa idea. Primero preguntémonos qué es lo que queremos hacer con esa idea, qué queremos lograr en las personas, qué queremos, y eso es lo primero que tenemos que preguntarnos y mirar si la idea realmente cumple con lo que estamos haciendo. Hay veces ideas muy buenas que no cumplen con eso. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es eso, porque eso nos abre el camino para el resto. Dale, Diego. Generalmente, ya que hablamos de objetivo de comunicación, como yo les decía, porque mi experiencia generalmente ha sido en agencias de publicidad y de comunicaciones, pero quítenle la palabra comunicación acá y funciona igual la premisa para todo lo que digamos. Asegúrese que la idea cumpla con el objetivo. Siempre esta pregunta, a veces la emoción de tener una idea, la emoción de verla realizada nos nubla un poquito la vista y no logramos preguntarnos esto y saber y asegurarnos de que esa idea cumple con el objetivo que tiene que hacer. Y ese objetivo pueden ser muchos. Dale, Diego. Y ya vamos a volver al objetivo. Acuérdense de estos tres puntos. ¿Qué es lo que la idea quiere lograr? ¿Cuál es el objetivo que tiene esta idea? Y cuando definamos esos dos primeros puntos, vamos a la tercera pregunta que es ¿Quién es el que va a comprar la idea? A veces no nos preguntamos. ¿Quién va a comprar esa idea? ¿Qué ansiedades tienen esas personas que van a comprar la idea? ¿Qué peros les pondrían a esas personas que van a comprar la idea? Dale. Nosotros que somos los dueños de la idea, los que la pensamos, la trabajamos, la investigamos, nos dimos cuenta que podría ser viable, que podría ser útil, que podía funcionar. Nosotros somos capaces de imaginárnosla a tal nivel que casi que la podemos tocar. Porque llevamos mucho tiempo trabajando en ella, porque llevamos mucho tiempo consintiéndola, queriéndola, tratando de darle forma para que sea como queremos que sea. Pero a esas personas que le vamos a vender esa idea, la persona que va a probar esa idea, la persona que va a financiar esa idea, la persona que le va a dar el sí a esa idea, ¿tiene la misma capacidad de abstracción que nosotros que llevamos mucho tiempo trabajando con ella? Probablemente no. Probablemente para estas personas o personas, esta idea sea algo nuevo, que le cueste imaginárselo, que le cueste entender, que le cueste verla en acción. Es por eso que cuando nos preguntamos si tiene la misma capacidad de abstracción, tenemos que tener claro que las ideas, en principio y en su nacimiento, son intangibles. No es como cuando yo llego a vender un zapato. Un zapato yo lo puedo tocar, saber de qué color es el cuero, saber si el cuero es resistente, saber si la suela está bien hecha, saber si está bien remachado. Las ideas solo viven en ese momento en la cabeza de la persona que la tuvo y tienen la responsabilidad de hacerla lo suficientemente tangible y utilizar todas las herramientas posibles para la persona que la va a probar, la persona que la va a financiar, la persona que va a dar el sí o el no a la viabilidad de esa idea, logre imaginársela lo más cercana posible a lo que nosotros como generadores de la idea hemos concebido. Y eso, créanme, no es tan fácil, porque esa persona que está al otro lado de la mesa, que va a comprar, financiar o darle el sí a una viabilidad de una idea, tiene otras cosas en la cabeza, está pensando en otras cosas y no está pensando como nosotros en la idea. Por eso aquí hay que detenerse y pensar cómo es la mejor forma de hacerle tangible esta idea al comprador, a la audiencia que le va a decir, sí, llamémoslo comprador o llamémoslo aprobador o llamémoslo financiador. Pero este punto, a veces no nos lo preguntamos, a veces contamos la idea y dejamos por fuera ciertos detalles o ciertas características que hacen que ese comprador o aprobador no se la logre imaginar. Y lo que puede pasar cuando alguien no es capaz de imaginarse una idea es que su mismo corazón y cabeza lo lleve a rechazarla. Porque al no podérsele imaginar va a decir, no, pero es que no la entiendo, pero es que no sé cómo va a funcionar, pero es que cómo la piensan implementar. Hay que tener esos elementos bien claros para que cuando yo ponga una idea sobre la mesa en estado abstracto, la persona pueda casi que sentirla y verla en estado tangible. Y esto es muy importante porque aquí es donde la mayoría de las ideas se caen. Aquí las ideas pasan a ser un espacio en donde entra en un espacio gris en donde si no hay un suficiente entendimiento sobre lo que la idea quiere lograr, cómo lo va a lograr y que logre imaginárselo, puede encontrar un rechazo muy fácilmente. Dale. Cuando ya pasamos por esa capacidad de abstracción, cuando logramos hacer que la idea sea lo más tangible posible, nosotros tenemos que pensar, ponernos por un segundo en los zapatos de la persona, del comprador, aprobador, o llamémoslo la persona que tiene la última palabra sobre la viabilidad de la idea. A veces la persona que está del otro lado de la mesa no busca lo mismo que estamos buscando nosotros. A veces esa idea, nosotros estamos buscando desarrollar un emprendimiento digital en un pueblo y nosotros estamos buscando más bienestar y conectividad en una población. Pero probablemente, o puede suceder que la persona que esté del otro lado de la mesa lo que esté buscando es popularidad. Puede pasar. O puede que lo que esté buscando es tranquilidad. O puede que lo que esté buscando es no correr riesgos. Nosotros tenemos no solo que pensar en la idea, sino ponernos en los zapatos de esa persona y decir, ¿qué es lo que busca esta idea? ¿Qué le da esta idea a esa persona como persona? No solo como comunidad o no solo como ente, sino ¿qué le da a esta persona? ¿Esta idea lo pone en riesgo? ¿Esta idea le va a ayudar en su gestión? ¿Esta idea le va a dar visibilidad con ciertas audiencias que está buscando? Entonces, a veces no nos preguntamos eso y es muy importante preguntarse ¿qué es lo que la persona busca? La persona que está al otro lado de la mesa busca la idea porque en muchas ocasiones no es lo mismo que lo que estamos buscando los generadores de la idea. Para no ir más lejos, si estamos hablando de mercado y publicidad, puede que una persona que maneja una marca de bebidas gaseosas con una idea esté buscando no vender más, pero estar más tranquilo porque su jefe no lo va a regañar. Puede que nosotros, si nosotros sabemos eso, es más fácil que encontremos los argumentos para que esa idea vea la luz del día. Pero no muchas veces nos preguntamos ni nos ponemos en los zapatos de la persona que está al otro lado de la mesa y eso hace que también se generen barreras y rechazos para la idea por muchas razones porque a veces no estamos entendiendo qué es lo que esta persona busca de la idea. Dale. Muchas veces nosotros hablamos de la idea y no hablamos del objetivo. El objetivo que puede, el objetivo que logran las ideas es mucho más tangible, mucho más racional, mucho menos emocional. Entonces, cuando se habla del objetivo que se puede alcanzar la idea, nosotros tenemos claro si la idea lo cumple o no y la contraparte, es decir, el comprador, el avalador, el aprobador, puede tener también una posición más racional y más funcional a la hora de decir sí o no. Entonces, ahí nos podemos preguntar ¿esta idea quiere vender? ¿Quiere atraer? ¿Quiere informar? ¿Quiere cambiar de percepción? Cuando nosotros ponemos ese objetivo por delante, uno puede construir frases como ¿cómo esta idea lo que busca es cambiar de percepción? ¿Mire cómo lo hace haciendo esto? ¿Cómo esta idea lo que busca es informar y que la mayor cantidad de gente quede informada? Mire al tener una capacidad de amplificación lo que logra haciendo esto o lo otro. Entonces, en esa medida es mucho más fácil que yo vea el objetivo y no solo mire la idea. Cuando yo veo el objetivo y digo, claro, eso es lo que quiero lograr, yo encuentro puntos de conexión. Vamos, Diego. Esto es muy importante. Cuando cuando yo me siento a presentar una idea las personas naturalmente se ponen en un espacio absolutamente analítico. Entonces, para dar un ejemplo, si yo presentara un comercial de televisión o presentara una iniciativa digital o presentara unas piezas de redes sociales, la persona está diciendo, bueno, muestra a ver qué es lo que me trajo. El muestra a ver qué es lo que me trajo es que lo va a analizar no bajo la posición de una audiencia, sino lo va a analizar desde la posición en la que está sentado en este momento, que es de avalador. Entonces, cuando uno le dice, no, váyase en el momento en que usted está en su teléfono en una fila en el banco y puede sacar su teléfono y abre Facebook o abre Instagram y empieza a mirar. Imagínese que usted se encontrara cuando está en ese momento esto. ¿Qué sentiría? Entonces, ahí lo saqué de su estado analítico, de su estado de avalador, de su estado de aprobador a su estado de ser humano, al estado de consumo, al estado cuando me encuentro con la idea. Entonces, eso es muy importante. Lograr llevarlos a los estados reales, a ese comprador, a ese avalador, a esa persona que va a decir el sí o el no. Porque cuando está en el estado analítico, se empiezan a analizar una cantidad de factores que a veces no son relevantes para la idea y que pueden hacer que se caiga. Vamos. cuando aquí hablo de llevarlos a otras categorías es imagínense que uno es el alcalde de Chía, por decir algo. Entonces, el alcalde de Chía cuando vea en sus redes sociales cualquier cosa que tenga que ver con Chía, lo repostea. Pero cuando uno le dice, pero imagínese que usted fuera alcalde de Chía, que fuera el alcalde de Anapoima y vea esto, lo repostearía y ya van a ver esa pregunta más adelante en la presentación. Cuando yo lo llevo a otros lugares empieza uno a decir necesitamos encontrar un poquito la humanidad. Por eso decía, esta pregunta es importante, usted lo compartiría en redes y es un post del nuevo producto de Chía. El alcalde de Chía va a decir, obvio, pero si uno dice, oiga, y si esto lo hiciera la alcaldía de Anapoima lo compartiría, probablemente no, probablemente no. Entonces no hay que replantear el post para que sea más atractivo, más llamativo, para que tenga más capacidad de amplificación, probablemente sí, pero para que eso suceda hay que sacarlo de esa posición, hay que sacarlo del lugar en donde está porque tenemos el corazón comprometido con lo que hacemos, entonces cualquier cosa que hagamos nosotros naturalmente la reposteamos. Pero, lo más importante es poderlos llevar a otro espacio donde puedan estar más en contacto con el lado humano a lo que les producía, lo que les produciría estas ideas. A veces hacemos un ejercicio y es que como llevamos tanto tiempo trabajando con la idea, nos metemos en detalles muy específicos que enredan la conversación. Entonces hablamos de un nivel de especificidad que a veces en el ejercicio de presentación y venta de ideas lo que hace es complicar la conversación cuando uno debería mantenerse en el objetivo general que debe cumplir la idea y cómo la idea lo cumple. Vamos. Y esto es muy importante sobre todo cuando se trata de ideas. Nosotros estamos en un mundo de la inercia, nosotros, nuestra cabeza anda por un carril, pero lo diferente es lo que nos llama la atención, lo diferente es lo que hace que yo me voltee a mirar, lo diferente es lo que generalmente marca eso que hace la diferencia de una idea que puede pasar de esa persona. Bueno, ya podemos dar inicio al hablar del día de hoy. Muy bien, entonces estamos haciendo lo más digital posible, Diego desde Colombia y yo desde Santiago, Diego está manejando mi presentación en Colombia, entonces ustedes me van a oír pedirle a Diego algún tipo de acción, entonces, porque hoy en día todo se puede hacer de alguna forma remota, entonces Diego, si quieres poner el primer slide, por favor. gracias, perfecto. Bueno, como les mencionaban, yo en este momento estoy liderando la oficina de Macán aquí en Santiago de Chile desde el principio de este año y Diego y el ministerio me invitaron a tener esta conversación con ustedes y contarles un poquito de hablar un poquito de las ideas, pero las ideas generalmente es una palabra que nosotros usamos mucho pero que a veces no dimensionamos lo difícil que es vender una idea o qué pasa desde la génesis de una idea hasta cuando una idea se realiza, se ejecuta y llega a la cabeza y los ojos y el corazón de las personas. Entonces quería arrancar con este videito y si puedes ponerle play al video Diego, por favor. ¿Nos está oyendo? ¿Todos están oyendo? Yo no estoy oyendo. ¿Todos están oyendo? No, en este momento no se escucha. Voy a verificar. Bueno, si quieres ponle play y yo voy contándoles un poquito. No pasa nada. Este video que están viendo es del amanecer del 30 de octubre de 1974 en Kinshasa, Zaire. Kinshasa, Zaire y Kinshasa digamos que era la capital de Zaire en ese momento. Zaire en este momento es lo que conocemos como la República Democrática del Congo. Pero uno diría esta pelea era entre Mohammed Ali y George Foreman. Se paró el video. Y uno piensa pero una pelea entre Mohammed Ali y George Foreman en Kinshasa, Zaire en 1974 la pelea por el campeonato o el título de los pesos pesados de la Federación Mundial de Boxeo probablemente el evento deportivo más importante del año. en Kinshasa, Zaire a las 4 de la mañana. Bueno, esta pelea como tal la denominaron The Rumble in the Jungle y realmente reunió una audiencia de más de medio millón de personas y para ese momento digamos que fue considerado el evento deportivo más visto y con más audiencia del mundo. Pero lo interesante de esta anécdota que les estoy mostrando más allá del resultado de la pelea en el cual Ali ganó por knockout en el octavo asalto fue cómo logró una persona tener una idea de decir hagamos la pelea del campeonato mundial de los pesos pesados en África en Kinshasa a las 4 de la mañana porque a las 4 de la mañana era el momento en que era el momento de más audiencia en Estados Unidos por cambio de horario con una con una asistencia al Estadio Nacional de más de 60 mil personas en el Estadio Nacional de Kinshasa con la Fania All Stars tocando antes de la pelea como el show de inauguración de la pelea bueno esto fue hecho por una persona que tuvo una idea tuvo una idea y dijo oiga necesitamos hacer el evento deportivo más grande del mundo este año pero para hacerlo queremos hacerlo que realmente llame la atención y tenía que convencer a Ali y convencer a Forman consiguió los dineros desde dos puntos diferentes 5 millones de dólares a cada uno que para el 74 era un despropósito todavía sigue siendo un despropósito pero consiguió aseguró 5 millones de dólares para cada uno de los peleadores le aseguró a Mombato en ese momento el dictador de Zaire que esto le daría protagonismo a su país en la escena mundial y logró que se hiciera una pelea de estas dimensiones en un país africano que todavía estaba bajo una dictadura y logró que todas las cadenas de televisión norteamericanas estuvieran ahí presenciando este evento tan importante que fue considerado el evento deportivo más importante del año una idea fue una idea pero lo más importante de esa idea fue que alguien lo logró vender de hecho en el video que sigue hay un comentarista deportivo que dice como alguien es capaz de convencer a tantos a tantos elementos o a tantas a tantas personas dentro de un ecosistema imagínense lo que hay que hacer para armar una pelea de boxeo de estas dimensiones para que este evento se diera nació como una idea vamos a hacer y nació con el nombre de Rumble in the Jungle vamos a hacer que esto suceda vamos al siguiente slide en donde vemos al comentarista deportivo hablando un poquito del tema un poquito un poquito chau ¡Suscríbete al canal!